y es min con jesús américa latina señor mío dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí una vez más nos encontramos en el evangelio con la lista de los apóstoles y la verdad es que qué grupo tan variado que variopinto que mezcla de personajes y personalidades haces tú jesús para fundar tu iglesia son tan variados y tan distintos como nosotros cada uno con sus cada unadas es curioso como la uniformidad no ha sido una característica de los miembros de la iglesia la unidad sí pero no la uniformidad unidad un solo señor un solo bautismo una sola fe pero cada uno tan singular tan único tan él que cada uno es un recreo y un disfrute de dios cómo debes haberte gozado la singularidad de cada uno de los doce de los doce apóstoles jesús y hoy recordamos a dos de ellos simón el celote y judas tadeo dos apóstoles que no salen a relucir mucho en los evangelios de simón no conservamos ni una palabra de judas tadeo sólo tenemos una frase en el evangelio de juan sus conversaciones contigo señor han quedado guardadas no en el olvido sino en lo secreto en lo íntimo un poco como las nuestras pero eran conversaciones ratos de oración importantes eran apóstoles nosotros también simón y judas tuvieron la dicha de estar como en segundo plano tras bambalinas de no ser noticia de influir sin llamar la atención de cambiar el mundo sin ocupar la portada de ningún periódico que yo aprenda de ellos jesús se me venía a la mente lo que en una ocasión le respondía un presidente de eeuu a un periodista que le cuestionaba por una decisión que había tomado y le decía just wait watch and learn usted espere vea y aprenda pues ayúdame señora detenerme a verlos y a aprender de cada uno de tus apóstoles pero hoy especialmente con simón y judas porque lo de ellos es lo mío no llamar la atención pasar desapercibido pero ser sal y luz en el mundo ser fermento agente de cambio apóstol moderno santo de la puerta de al lado que desee ser así simón es llamado el celote y la palabra significa celoso los celotes solían agruparse para hacer presión a los romanos con el fin de mantener y de promover las costumbres judías estaban muy apegados a sus tradiciones y eran capaces de defenderlas hasta con sus propias vidas si simón pertenecía a este grupo o no la verdad es que no lo sabemos pero igual por su apodo o por su apelativo que la verdad que no es el único apóstol que tiene apodo que naturalidad del trato de jesús con los doce y del trato entre ellos pasaba como como con cualquier grupo de amigos que ahí está uno que le dicen el chino o el enano o lo que sea pero por su apodo nosotros podemos estar seguros que se trataba de una persona muy religiosa y que vivía con esmero la ley judía y las costumbres de su pueblo pero si era así antes de conocer a jesús seguro que lo siguió siendo después simón destacó por su ardiente amor y defensa de dios y de su pueblo un entusiasta de la misión y del evangelio me parezco te pareces en esto a simón ahora muy celoso de su ley muy celoso de su pueblo pero convivía con el apóstol mateo que era podríamos decir todo lo contrario publicano poco observante colaborador de roma simón y mateo cada uno santo y apóstol y cada uno pulió lo que había que pulir cambió lo que había que cambiar vivieron la caridad con todos y entre ellos entendieron aquello de unidad no uniformidad a mí se me venía a la mente un ejemplo que pone c.s. louis en su libro titulado cartas del diablo a su sobrino resulta que el protagonista que está en proceso de conversión empieza a ir a misa a una iglesia entonces el demonio le sugiere que se fije en una anciana que va a esa iglesia que canta desafinado y le sugiere que se fije en ella hasta el punto que le cause rechazo y que piense entonces que esa anciana es la iglesia absurdo pero nos puede pasar o sea pidámosle a simón que nos ayude a ser como él comprensivos misericordiosos con un corazón abierto a todos que acoge a todos con corazón de apóstol aunque te encuentres tú o coincidas con un mateo de la vida que resulta ser humanamente todo lo contrario a ti pues corazón de apóstol corazón grande corazón magnánimo magnánimo que ese era el apodo del segundo apóstol al que celebramos hoy judas tadeo judas el magnánimo y tal vez no sé pero a mí se me ocurría que tal vez es por su apelativo que la gente le pide a san judas por las causas imposibles algunos ponen a san judas de cabeza para pedirle por una intención así lo hacen con otros patronos de causas imposibles con san antonio con santa rita los ponen de cabeza y la verdad es que no creo que haga falta pero bueno pues cada uno con sus devociones no unidad no uniformidad pero judas es llamativo que realmente ocupa un lugar así tras bambalinas al menos para muchos católicos da un poco de lástima porque los apóstoles amigos cercanos de jesús ojalá y fueran todos ellos amigos nuestros hace algunos días me contaban de un alumno ingenioso que realizaba un examen oral de teología y le preguntaban por las fuentes de la revelación y empezó hablando de la tradición de la sagrada escritura claro que la escritura incluye el nuevo testamento con los evangelios y las cartas pero no sólo las de san pablo decía sino las de otros apóstoles como pedro juan santiago y judas por supuesto esta última decía el alumno escrita antes de la traición pobre san judas tadeo que culpa tiene él de llamarse igual que el traidor a veces la gente lo conoce tan poco que piensan que que se trata de la misma persona y no por supuesto que no pero pero ojo de san judas tadeo sabemos un poquito más que de simón el celote él escribió una carta cortita esa carta que decía el alumno que forma parte del nuevo testamento el tema central de su carta es amonestar a los que tomando como excusa la gracia de dios iban adquiriendo malas costumbres se iban relajando vivían mal y daban mal ejemplo pero igual decían que eran seguidores de jesús podemos examinarnos si a nosotros no nos pasa un poco lo mismo a veces tan abiertos o queriendo ser tan entre comillas naturales que olvidamos lo que es propio del cristiano no hay que tener miedo permíteme recordártelo eres distinto del mundo sin ser del mundo eres de dios pues jesús yo te pido que sin llamar la atención pasando desapercibido como simón como judas yo sepa ser cristiano coherente dando ejemplo ser apóstol moderno llevando tu luz hasta el último rincón del mundo para eso acudo hoy a tu madre reina de los apóstoles que es reina nuestra pues madre reina ayúdame a ser así te doy gracias a dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí